He dictado el compás y el tiempo de tres, así que el pulso, porque es muy importante el pulso, el de dos, un, dos, un, dos, y de tres, pues siempre el primero más fuerte, un, dos, tres, un, ok, entonces voy a hacer el pulso antes de decir el ritmo, ok, un, dos, tres, ta, 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 queda negra, dos corcheas y negra, pa, 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 bien, número dos, 1, 2, 3 el pulso en la cabeza 1, 2, 3